Por bien o mal te has de acordar de mí, por bien o mal mis besos desearás Porque yo a ti te quise como a nadie más, o a mí también, aunque tú lo negaras Si alguna vez la vida han de tratar a amar, procura verme para tu dolor calmar Por bien o mal te has de acordar de mí, por bien o mal mis besos desearás Por bien o mal te has de acordar de mí, por bien o mal mis besos desearás Porque yo a ti te quise como a nadie más, o a mí también, aunque tú lo negaras Si alguna vez la vida te tratará mal, procura verme para tu dolor calmar Por bien o mal te has de acordar de mí, por bien o mal mis besos desearás Por bien o mal Con lo mal te has de acordar de mí, por bien o mal mis besos desearás